1.38 minutos, tiempo de cultura de cine, tiempo de saludar a Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Encantados de echarle unos minutos, aunque hoy como decimos, bueno pues con una despedida, ¿no? ¿De quién nos vas a hablar? Pues sí, el domingo recibimos la triste noticia del fallecimiento de William Hart, el actor que murió en Portland y por ello, si te parece, vamos a dedicar unos minutos a recordar algunas películas de su carrera cinematográfica. Podemos decirles para empezar que su nombre completo era William Hart y había nacido el 20 de marzo de 1950 en Washington, por lo que estaba a punto de cumplir 72 años, ¿verdad? Desde el día 13 o 7 días que daban. Sus padres trabajaban en el Departamento de Estados Unidos y para sus inicios, como siempre decimos, siempre fueron en el teatro, pero según sus propias palabras no tuvo que hacer una ni dos ni tres obras de teatro, sino que hizo más de 60 obras antes de empezar en el cine. Y su primera película, que fue en el año 1980, Un viaje alucinante al fondo de la mente, dirigida por Ken Russell, es protagonista, cosa rara en cualquier actor que empieza en el cine. Todos empiezan incluso sin acreditarse, con un papel que solo dice buenos días, algo raro, ¿no? Pues en esta ocasión, él empieza en el año 80 y con un papel protagonista, o sea, una cosa curiosa. Y también, antes de esta película, no había debutado en televisión, pero como en cine decimos, fue esta en el año 1980. Y otra curiosidad, su segunda película, Fuego en el Cuerpo, del año siguiente, 1981, junto a Kathleen Turner, fue la que le dio la mayor fama, para mí, de toda su carrera. Hace de un abogado un poquito eficaz, un poco inexperto, que se ve envuelto en el asesinato del marido de su amante, que interpreta Kathleen Turner. Es un thriller erótico que estaba ambientado en una ola de calor y que marcó una época en dos cosas. Tanto en el erotismo que pudimos ver en la pantalla, como en el sudor que se reflejaba en la camisa. No sé si alguno de los oyentes o espectadores que nos estén viendo recuerda la película, pero a mí me quedó marcado algunas escenas. El protagonista, William Hart, tiene una camisa y se ve debajo, o sea, debajo de la manga, donde se sudan normalmente unas manchas de sudor. Me imagino que estarían incrementadas con los efectos de maquillaje y tal, pero que es algo que no se suele ver en ninguna película, que enseguida se cuida, que no haya sudor, que no haya manchas en ninguna ropa. Pues eso es una cosa que se quedó grabada y si alguien ve la película después de oírnos, que intente fijarse en ese pequeño detalle. Luis Alberto, ¿cómo va los detalles? Estábamos en los años 80. Son cosas que se comentan, son cosas que se comentan. Estábamos en los años 80. En los años 80. Pues continuamos con los años 80. En el año 1983 hizo dos películas también importantes. El reencuentro de Laurence Kasdan y Gorky Park, dirigida por Michael Aptet. Después, en el año 1985, consigue su primer y único Oscar por El beso de la mujer araña. Una película de Héctor Bamenco junto a Raúl Yulia. Para interpretar este papel, que era un preso homosexual, William Hart dijo que investigó mucho sobre este personaje, las maneras de comportarse, las maneras de andar, las maneras de expresarse y lo demuestra ya que ganó el premio, del que por cierto luego comentaremos al final otras curiosidades, que al recoger el premio se le dedicó a su compañero de reparto, Raúl Yulia, que los dos están espléndidos en esta película. Bueno, eso en cuanto al beso de la mujer araña, pero también podemos hablar de hijos de un dios menor. Efectivamente, una película del año 1986 que dirigió Randa Hines y protagoniza junto a Marley Matlin. En esta ocasión interpreta al profesor de una institución para sordos que vive un apasionado romance con una de las chicas sordomuda que interpreta Marley Matlin, que es, como ya sabemos casi todos, una persona que tiene esa discapacidad, que es sordomuda. Después, en el año 1987, interpreta al filo de la noticia de James L. Brooks y aquí hace un presentador de informativos. Con Holly Hunter protagoniza, o sea, la película anterior, al filo de la noticia. Y después ya nos vamos, por ejemplo, hasta 2001 de Steven Spielberg, que interviene en inteligencia artificial. Aquí hace de profesor Javi. Y una historia de violencia en el año 2005 de David Cronenberg. Es un papel muy pequeño, un papel que rodó, creo recordar que dijo que lo rodó en cinco o seis días nada más, y hace de un mafioso de Boston. Pero él, como le interesaba, pues dijo que sí, que con tal de trabajar con David Cronenberg, pues no le importaba hacer un papel muy pequeño, pero que también marcó, como siempre, con todos sus detalles. Estamos resaltando algunos, pero es que tiene más de 100 títulos entre televisión y cine. Más de 100 películas entre cine y televisión. Podemos citar así a Abuela Pluma, por ejemplo, El turista occidental, Un marido para mi mujer, Romance en Nueva York, Cosas que importa, Presas del pánico, Al límite de la verdad, En busca de un sueño, o Siriana. Otra curiosidad, otra curiosidad es que era un fan de El increíble Hulk, la película, o sea, el cómic de Marvel Studios, y en 2008 pudo hacerle un homenaje interpretando el papel de Tadeus Ross en el acérrimo enemigo del increíble Hulk, en la adaptación que hizo para el cine. Y después, en otras películas de la saga Marvel, hizo de secretario de Estado en esa saga. Entonces, así pudo hacer su pequeño homenaje al cómic de Hulk que tanto le gustaba. Bueno, y además, hablamos de las pelis que hizo y de las que no hizo, porque rechazó algún que otro papel. Sí, eso suele ocurrir con grandes actores y actrices que muchas veces rechazan un papel, y luego ese papel ha sido bastante importante en la cinematografía. Por ejemplo, rechazó el papel de James Caan en la película Misery, de 1990, basada en el libro de Stephen King, y el de Sam Neill en la película Jurassic Park, en 1993. Dos películas que tuvieron bastante éxitos, una por ser una secuela de la novela de Stephen King, y otra por ser la gran franquicia de Steven Spielberg. Y una cosa, ¿cuál fue su última película? Su última película fue Viuda Negra, en el año 2021, dirigida por Kate Shorland, con Scarlett Johansson y Florence Pugh protagonistas. Aunque su última aparición, no en el cine, sino en el DVD, fue La hija del rey en el año 2022, pero fue rodada en el año 2014. De esa manera, la podemos ver en el año 2022 en la película La hija del rey, pero que fue rodada mucho antes. Y si te parece, para finalizar, quisiera comentar la curiosidad que te he dicho antes sobre el Oscar que galó William Hart por el beso de la mujer araña. Además del Oscar, que es el más importante, como es natural para todos los cinéfilos, consiguió el BAFTA británico, el premio de Cannes, el David Donatello italiano, el de Círculo de Críticos de Londres, el de la Asociación de Críticos de Los Ángeles y el de la Junta Nacional de Revisión de Estados Unidos. Un total de siete premios al mejor actor. Algo por esa misma película, El beso de la mujer araña. Algo que desde luego yo particularmente no recuerdo en ningún otro actor. O sea, que es una cosa importante, una curiosidad, para ver cómo fue de importante y de intenso la interpretación en esta película. Pues Luis Alberto Jiménez, ya saben, director del blog Cine para disfrutar. Gracias por habernos recordado hoy la figura de William Hart. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós.